El café de la ciudad de Minero Tenemos aquí casa llena en Café Mineiro Para el espectáculo de Zulidia Miren esto Mira, ven acá Porque tú eres de los que te empoban Nacho, ellos te empoban Se quedan ahí En el mismo grupo Por 16 años Llevo yo con mi esposo 16 años Pero es que cuando se portaban años Yo decía, divorcio contigo, cabrón Y rápido se ponía en cintura Sí, yo leí Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus ¿Cuál quién lo leyó? Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus Gran ayuda cuando estamos en el fucking planeta Tierra Gracias Gracias, Dr. Craig Ay, ya, baby Vete por el paseo Vete por el paseo Que sabes tú Si tú no sabes nada Excelente Felicidades De verdad Fabulosa Espectacular Divina Acabose la comida exquisita La show espectacular Zulidivina Y la producción tremenda La comida estaba delicioso Todo Me encantó Me hacía falta reírme Me hizo reír en cantidad Así que la serotonina Me hizo reírme Me hizo reírme